Bueno, hemos venido a visitar a Quilimaco, Juan Quilimaco. ¿Cómo estás, Juan Quilimaco? Trabajando. ¿Cómo íbamos a hablar de eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Trabajando? ¿Y por qué está hablando, Magga, que usted dice que es la mujer parida? ¿Cuál mujer parida? Sí, vino un cuñado de Maco, bravo ahí. Dijo que Maco tenía la mujer recién parida en el hospital y la propia mujer soy yo, le guste o no le guste. Yo soy la mujer y ninguna y la gran puta tiene que rebajarme a mí. O si lo digo. ¿Y quién le dijo a usted que tiene...? De Trujillo, de Trujillo. Ahí se paró el hombre en una moto roja como la de Roger. ¿Usted le para bolas? ¡Chisme, chisme de barrio! No, hombre, ¿cómo va a ser chisme? ¿Chisme, hombre? ¿No creen en eso ustedes? Es mentira, es mentira. Y es la verdad. Mañana lleva a Orbe allá. ¿A conocer al niño? A conocer al niño. ¿Niño o niña? A ver, juda, ¿qué será? ¿Aguerente va a tener un hijo más usted? ¿Nismos? Uy, mis hijos son los míos. ¿Nismos? ¿Va a tener que criar hijos de la calle usted? Dios mío, ¿qué voy a criar hijos de la calle? ¿Nismos? Tienes la sangre de Maco. Voy a criar mis palés, que es el mío. Bueno, yo quiero que se alisten porque ya nos vamos para Asados al Gordo. Nos invitó Norita. Mándale saludos a Norita. Nos invitó Norita a un asado, una parrillada de carne. A usted, a Maco y a Orbelina. ¿Se me alistan? ¿Van a ir? Póngale a Maco también a los de la cámara. Sí, a Maco ahorita que se defienda. Allá está bien consciente. Ajá, entonces, ¿nos vamos o no nos vamos? ¿Vamos a ir? Sí. Ok, se alista. ¿Es mentira que tiene una mujer embarazada usted? Parida, parida. ¿Recién parida? ¿Es mentira? Parida tiene una parida en Trujillo. ¿Ah? Tiene una parida en Trujillo usted. El Sábado parió. Porque yo, esas son puras mentiras. Porque yo, de mi parte, que yo sepa, no tengo ninguna mujer embarazada en la calle. Es chisme, ¿verdad? Parida. La gente que no quiere verlo feliz a uno, ¿verdad? Sí. No pueden ver ojos bonitos en cara fea, ¿verdad? Pues, ellos son hijos que vienen, que vienen, llegan acá a la casa para, para, para que haya más problemas en los hogares. Para deshabilitar, de, 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 ¿cómo es la palabra? Es, de, ¿cómo es? Se daba la fila que no tiene mujer embarazada. Bueno, la palabra me olvida, la palabra, pero bueno, ¿qué? O sea, tratar de estabilizar el matrimonio, es la palabra, de estabilizar el matrimonio, lo que quiere la gente, ¿verdad? Pero es mentira, ¿verdad? Sí, yo sé que son mentiras. Yo, 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 yo sé que sí es cierto, porque ahí vino el hombre, ahí se paró, güey. Ahí tiene esta facarreta. ¿Eh? Ahí se paró el hombre. Hay que ver primero con sus ojos para hablar. Ajá. Hay que ir, hay que ver primero y saber primero para hablar. Entonces, entonces voy a hacer una cosa. Bájese la blusa, pues, bájese la blusa. Bájese la blusa. Cuando vos vayas a tu hijo. Vaya con él. Voy a ir yo a persuadirme, yo personal, si es que no te la has pisado, no, 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 esa mujer no está recién parida, entonces voy a ir yo con vos. Ya que limaco no cuaja, hombre, mabra. Ya que no cuaja. Mabra, ya que limaco no cuaja, hija. Ya cuaja, cuaja, porque, porque mi papa dice que de 70 años todavía dijo, se le paraba el chunte y podía poner un hijo. ¿Quién dijo eso? Venga, venga. Mi papa. ¿Cómo decía? Que todavía se le para el chunte, dijo mi papa. ¿Se le para el chunte? Sí. Ah. No puedo pegar un hijo, dijo mi papa. Es mentira, hombre, hija. Y hace, y hace con unos poquitos de años que tiene. ¿Cuántos años tiene? Ah, si eso lo sostiene, ¿cómo se senta? No, mabra, si ya no mastica, hombre, ya no mastica, ya. No mastica, no mastica pisando a otra mujer de la calle. Ya, no, mabra, voy a decir cosas que no sabemos. Y trabajando hijos. Camilo Barrera en todas las calles de Trujillo pisando mujeres. Uy. No le crea el chisme, hombre. Es chisme de barrio. No, es que no es chisme. Es chisme, mabra. No, no. Ay, Dios mío, hombre. Es una moto como S.B. Ah. Y le trajo pruebas a ese individuo, a esa pinta, le trajo pruebas, o no le dijo. Solo vino a decir que le urgía la presencia de Juan Kilimaco Matuta en el hospital. Es mentira, hombre, es mentira, mauda. Fuera mentira, fuera mentira. Vaya listándose que nos vamos a comer a las alzadas al gordo. No, papá. Vaya listándose, aja, Marco. Oíguese bien que después de que vino el hombre se fueron ellos para el hospital y, 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 y todo, Orbelina dice que le dijo al hombre que vino acá. Ajá. De que, y a dónde está la mujer que está parida, que la que se llama Julana de tal. Era mentira. Dicen que no les contestó, Nadita, no, no, no les contestó. Se hizo el que, el que no, el que no, le volteó el lomo. Qué gran problema va con esta gente chismosa, ¿verdad? Y entonces. Lo quiere meter a líos a usted, a que lo macanean, mabra, va. Esa, es, 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 es que la gente, la gente es chismosa, usted, lo que pasa es que la gente no haya aquí hablar. Sí. Uno, tal vez uno anda trabajando honradamente, no va a creer que yo andando bien cargado y bien sudado, yo voy a andar, yo, yo voy a andar con mujeres. El hombre que es mujeriego se le mira, se le mira, eh, solo en el reflejo. ¿En el reflejo? Sí. ¿Con el ala mata? Tiene que andar, tiene que andar descargado y solo andar paseando, pijineando. Ajá. Un hombre de trabajo así como yo, que ni me queda tiempo de andar enamorando mujeres. Es chisme, hombre, es chisme, ¿va a arrojar que es chisme? Puro chisme, la gente no lo quiere ver a uno tranquilo, ¿eh? La gente es malintencionada, mire, si uno le para a volar a la gente queda mal. Sí. Por eso yo digo que es puro chisme, es pura mentira, hombre. Bueno, señor, ahí ha estado revuelta conmigo, ahí está el machete, me quiso meter ayer. Oye, que sabían que jugaron y no la encontraron, es mentira, pues. Sí. Dígame, ¿y viene de Treleña? Sí. ¿Onde anda de Treleña? Ahorita vengo de Madera, Jolanchito, con esta carretita. Donde el amigo Dennis. Sí, por ahí vengo. ¿De Nispadía? Sí, bueno, y allí vengo ahorita. ¿Y se va a listar porque vamos a ir a comer? Sí. Entre una hora nos vamos a comer. Oye, entonces, iba a hacer una venta para salir mañana. No, vaya mañana, vaya mañana, haga mañana la venta, ahí vamos a ir a comer allá, a Asados el Gordo. Se pone bien guajeado, se pone una buena mudada, se echa perfume, ilusión en todos lados, ¿eh? Por si sale alguien ahí, hay que ver que acaparamos ahí. Sí. Aunque sea la suerte, vamos a acaparar ahí. Está bien. Porque mujeres ya no podemos, estamos casados. Sí. ¿Cómo que eres fiel a una sola mujer? Sí. Una sola mujer, ¿verdad? Sí. Sí, espero que esta dueña no se ande revolviendo, no se le ande metiendo. No se le ande mucho al cachudo por eso, solo porque vengan aquí a decir y a hablar cosas que no son. Mentira, bebieras de mí como inventas, yo no les hago caso. ¿Verdad? Dicen que ellos hay aquí, que ellos hay allá, pero es mentira. ¿Verdad? Sí. Bueno, Kilimaco, este, saludar a la gente. Ah, Kilimaco, vengan para acá, vengan, le voy a preguntar delante de su doña. Vamos a ver si está, está buena la cosa. Ah, no, pero es que está bañando ahorita. Pero, me dijeron Kilimaco, una amiga, ¿qué es lógico? ¿Cómo se llama la amiga? Yo no soy una doña. La amiga dice, vamos a ver cómo se llama la amiga, Marco. Bueno, saluda a toda la gente, Marco, que lo está viendo. Saluda a toda la gente que lo está mirando por Bluetooth, por WhatsApp, por las noticias. Y por el... Por YouTube, por Bluetooth, por Facebook. Por Bluetooth, por YouTube y por Facebook. Sí, es todo. Saludar al primo, saludar al primo Marlon Ruiz, que siempre le gusta ver los videos. Dice, y ahí a su esposa, mire, la amiga se llama, ¿cómo se llama la amiguita? Leslie Godoy. Leslie Godoy dice que quiere mandarle, le va a mandar el dinero para que usted ponga los dientes. Ajá. Pero, dice que hay que pedirle permiso a Mauda y le va a dar chance de que usted se los ponga con coronita o con oro. Es que como no es ella que lo necesita, soy yo el que lo necesito. ¿Ah? Como no es ella que lo necesita, soy yo el que lo necesito. Pero, ¿usted no lo manda a ella? ¿No lo manda a usted? No, él dijo, claro, que yo no lo mandaba, que lo mandaba a otro niño. Entonces, ¿acepte usted? Pero yo no quiero que después Mauda me esté tirando agua caliente o me esté tirando platos en la cabeza porque yo tuve la culpa. Yo acepto porque como yo soy el que lo necesito, no es ella. Entonces, y la gente, el amigo, la amiga que me va a ayudar, pues yo más bien le voy a agradecer mucho y le voy a agradecer mucho a ella, a toda mi gente, que ellos colaboran de parte de mí. Leslie Godoy llama a la amiga que le mande el dinero para que le ponga los dientes. Ajá. Sí, estamos esperando a ella, hasta Nueva York, a la amiga Leslie Godoy. Entonces, miren, vamos a hacer eso. Yo quiero que usted sea listo, se ponga bien guajeado, por si sale algo ahí en el camino, usted sabe, uno anda bien guajeadito. Sí. ¿Me entiendes? Si sale la bruja ahí, hay que correrla. Sí. Y la lechuza. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Me entiendes? Sí. Se pone bien guajeado, a las 12 los espero en la esquina del parque. Ajá. Hoy, vamos a ir. ¿Vas a ir vos, Orbelina? Sí, sí. ¿Vas a ir? Tiene que ir. Alíste, Orbelina, alíste. Tiene que ir. Tiene que ir, porque me dijeron, lleve a Mauna, a Marco y a Caleb y lleva al novio de Orbelina, a Cristian. También ya está listo. También. Sí, está listo. Ya va, ya está adelante. Ya está adelante. Entonces, mire, entonces, saludar a toda la gente. Gracias a Norita, que le ha mandado dinero para que vayamos a comer. Gracias a Norita, que nos ha mandado dinero para que vayamos a comer. Gracias a ella y a toda la gente que nos mira por Bluetooth, por WhatsApp y por las noticias. Sí, por YouTube, por TikTok, por Facebook. Por YouTube. Bluetooth. Y por Bluetooth. Y YouTube. Y YouTube también. Otro rollo. ¿Y no ha ido a Samara, pues? No, ahorita no he ido. ¿No, entonces no va a ir usted? ¿Va a andar? No, me, no me malgaste. Usted tiene que ir. Es que usted va a por... Yo tengo marido. Bueno, vaya usted sola, pues. Vaya usted sola. Ya nos espera. Y que Marco vaya solo. Miren, no quiere ir. Está enojada. El problema de ella si no quiere ir. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Que no quiere ir? ¿Ah? Marco, entonces, va a ir usted. ¿Usted sí va a ir, va? ¿Y Orbelina? Yo sí voy a ir. Bueno, yo los espero allá, entonces, en Asados el Gordo Pate Pluma. En la esquina del parque. ¿Sí conoce? La primera esquina allá acá. Sí. La esquina del parque, la primera esquina. Ajá. ¿Entonces cuándo irá a hacer la venta? Sí, la iba a hacer ahora, pero siendo que vamos a ir allá y los viene a invitar para que vayamos allí, Asados el Gordo, al almuerzo. Entonces, yo me quedaría para hacer la venta mañana, entonces, para salir para asado. ¿Verdad? Sí. Sí, hombre. Y agradecer, entonces, a la amiga que nos quiere ayudar, va? Sí. Y agradecer a mi amiga que me está ayudando y que me quiere ayudar y que... Pero va a llegar a las 12, va? Sí, pero yo sola voy a ir. Bueno, llegue usted sola, pero lo importante es que usted llegue. ¿Me entendió? Que llegue, va, Marco. Sí. Que ponga viva, Marco. Bueno, entonces, yo no los voy a atrasar más porque tienen que alistarse porque ya es cerca. Vamos a transmitir en vivo a través de Cultura de mi Tierra, así que la gente esté desactivado porque se viene el convivio con Marco, Melina, Cristian, Mauda y mi persona. Agradecer entonces a Norita. Mándale saludos a Norita. Saludes a Norita y agradecemos a ella porque los manda allí para un almuerzo. Bueno, si vos vas a ir hablando. ¿Vas a seguir? Sí, claro. A ustedes. Yo escuché unas noticias que no tenemos, que María se dio. María, diga, María ya no pertenece al canal. María, cuidemos. No, no pertenece al canal, que es María Chichuy. Sí, ya mire Chichuy, está bueno el canal. Allá está, allá está Zona Guerra. Sí, está Zona Guerra. Así que solo estamos con ustedes, con ustedes nos quedamos. Agradecer a la amiga de Miami que le regaló esa camisa. Se va a poner la otra que le regaló la amiga. Pónganse aquí a la. Voy a poner la otra. Sí. Agradecer a la amiga que le mandó, buena camisa le mandó, mire, una Gucci. Sí. Agradecerle a ella que siempre vea nuestros videos. Miren, la amiga de Miami le mandó camisa. Se pone bien guajeado, Marco. No sabemos qué tal salga algo allá. Verdad. Hay que andar bien guajeado. ¿Entiendes? Pero no le, no le hago ya, mamá. Es que usted tiene que saber hacer, Marco. Usted le da muchos colores, leo. Es mentira eso de las mujeres embarazadas. Es pura mentira. ¿Qué inventa la gente? Mentira, jo. ¿Qué inventa la gente? La gente es que inventa. ¿Qué coja más si usted es fiel? Ya que hayan olvidado, ¿verdad? Eso es una aventura. ¿Cuánto tiempo no va con la mujer? Solo como un mes, todavía así. Pero vivir con ella solo dos veces. ¿Solo dos veces? Sí. ¿Dos veces se restregaron y hasta ahí? Sí. Ah, vaya, dijo Cristo. Se fue para Seiba y no la he vuelto. ¿Qué tiene un contacto? No. ¿Pero todavía la piensas o ya no la piensas? De vez en cuando, pero no. Ahí como dije aquel de la Lizetto Molina, ahí de vez en cuando. Sí. Pero se quitó el pelo, ¿verdad? ¿Dónde se fue a quitar el pelo? Sí. Me fui a cortarme el pelo ahí a Barbería, a Cibatepeque. ¡Otro rollo! ¿Cuál se echó? Esa es la del Teniente Coronel. ¿Cuál es esa peluca? Sí, es la eminución. No sé cómo que le llaman. O la española, esa peluca. Sí, es la española, ella, debemos ver. Lule, la española. Es que usted se la tira así por tío todavía, ¿va? ¿Se siente capacitado usted todavía, va? Sí. Estamos un poco, un poco ya, un poco de sazones, pero uno no hay que dar el brazo a torcerlo. ¿Verdad? Sí, hombre. Es vergüenza que te vayan a estar regalando las pingas de uno a otro. No, me lo diga eso, me lo diga eso. Bueno, entonces nos vamos. Esperen el siguiente video en vivo. A las dos y media vamos en vivo por Cultura de mi Tierra, el convivio, Cristian, Orbelina, Calet, Mauta, Maco, mi persona y mi familia. Muchas gracias, entonces, Anorita, pendiente con ese video porque nos vamos para Sado, Pate Pluma, a disfrutar con Maco. Pare bola, Maco, no le pare bola. La gente lo que diga, la gente está loca. Saludos a todos, entonces. Mándale un saludo. Saludos a todos los que nos están mirando por WhatsApp, por Bluetooth, por TikTok, por las noticias de Colón, toda la gente. Juan Quilimaco, Matute Reyes, el mero mero, mire. Saludos a todos. Muchos saludos. Saludos a todos.